En general están más sostenidas en lo social, es decir, en la falta de vivienda, de trabajo, en pensiones o algún tipo de beneficio que ha caído, bueno, la falta de acceso a veces a algunas cuestiones médicas, algunas cuestiones de asistencia de salud. En general, por eso hablo de que es más un tiempo de ayuda social y desde ese lugar entender los derechos humanos integrales. El presupuesto es un presupuesto equilibrado, consistente, austero también, pero que permite llevar adelante las distintas políticas públicas que están en marcha en el Ejecutivo Provincial en cuanto a lo que es la tutela y la promoción del medio ambiente. Nosotros tenemos asignado para el Ministerio de la Agro y la Producción un presupuesto de 2.870 millones de pesos aproximadamente. Es un incremento muy importante con respecto al presupuesto que teníamos el año en curso. Es decir, hay ampliación de algunos programas específicos para productores, sobre todo hay una ampliación que se ha solicitado del Gobierno de la provincia como política de Estado para ampliar la asistencia a los productores tabacaleros que quedan fuera del circuito productivo, a los cuales se les va a integrar en diversos planes de diversificación. Gracias.